¿Qué es lo que le espera Universitario de Deportes en el partido con Botofogo la próxima semana? Con esto hay que temblar, hay que tener miedo. Dios, tienes que ayudarnos, por favor. Amén. Ayer se protagonizó en Río de Janeiro el robo más grande en lo que va de la Comebol Libertadores. Un robo descarado, sinvergüenza, a vista y paciencia de todo el mundo. Todo el mundo que vio este partido, que vio los resúmenes. Aunque en el resumen, la prensa argentina, en este caso, los que transmiten este partido, los que han transmitido este partido, los que han opinado este partido, lo pasan al segundo plano. Bueno, será por orden de su jefatura. Y esto es la gran dificultad de enfrentar a un equipo brasileño. Más aún si está necesitado de puntos. Más aún si es colero en su grupo de Comebol Libertadores. Este gol anulado ya escapa de lo normal, de lo dudoso, sino de lo descarado. 10 minutos se han tomado el VAR para anular este gol. Para ver de qué forma pueden anular ese gol. Porque el Botafogo era colero. Y un empate no le servía. Entonces, ahí está siempre la ayuda del arbitraje. Indirecta o directamente, escandalosamente o levemente, le das un empujoncito siempre a estos equipos brasileños. Que hay una palabra que a mí me molesta bastante. Es la palabra que dice, un cuadro brasileño no necesita ayuda. Lo cual es falso. En el fútbol, cualquier ayuda, un penal, una posición adelantada, una no expulsión. Se va a ver reflejado. Afecta en el marcador. Afecta en el marcador. Se ve en el resultado. Un cobre injusto. El fútbol es físico, el fútbol es técnico, el fútbol es táctico. Pero el fútbol también es emotivo. Igual, compadre. Uno está jugando en una canchita, tú estás jugando tu pichanga y te cobran algo que no es, te expulsan, te cobran un penal o algo. O sea, tú te enciendes o te bajas. Si no te da ganas de jugar, ya que ganes. Se te baja la moral. El fútbol es psicológico también. Un gran porcentaje psicológico. Y esto ya es demasiado. Esto ya es demasiado para tener que soportar. No basta que la Comebol meta 10 equipos brasileños y 9 equipos argentinos en las Libertadores. Si se elimina el Palmeiras, está el Fluminense. Si se elimina el Fluminense, está el Corinthians. Si pierde el Corinthians, está el Flamengo. Filtros y filtros que tienen que pasar todos los equipos sudamericanos para poder alcanzar la gloria eterna. Pero así no se va a poder nunca. Ayer lo que pasó la Liga de Quito, afectó a un universitario de deporte porque el empate le convenía. Y lo que hacía el arbitraje es simplemente levantar al fogado, al botafogo. Y eso es que dice que, como digo, que no necesitaba ayuda. Sí necesita ayuda. Los equipos brasileños sí necesitan ayuda para poder estar donde están. Bueno, me disculpan, pero por copyright no puedo repetir el gol. Pero sí las imágenes. Aquí vemos que el minuto 17 con 49 la Liga de Quito hace el primer gol mediante estrada. Y lo raro acá es los 10 minutos que se tomaron para revisar la jugada. No me jodan. 10 minutos, señores. 10 minutos para buscarla sin razón. 10 minutos, pucha, que es un momento un poco más y retrocede la imagen hasta el inicio del partido. No sabían qué hacer para anular este gol. Y ya, y lo que indica acá que ha recibido la orden. VAR, árbitro, ustedes anulan ese gol porque lo anulan. ¿Y por qué? Porque el botafogo era colero con tres puntos. Y los dos partidos que le siguen a botafogo son de visitante contra la UL Monumental y contra el Junior en Barranquilla. Entonces, sí o sí, me anulan ese gol. Ese realmente parece que fuera la orden. Anulenme ese gol, como sea. Y se ha tomado 10 minutos, señores. En todo el mundo, ¿qué jugada va a tomar? 10 minutos para decidir. Ahora vemos la repetición acá en imágenes. Viene el centro del ecuatoriano para Arce. En ningún momento, mire que la pelota ya salió. Y Arce todavía está en línea. Si rotacemos un poco más, Arce está más en línea. Está totalmente habilitado. Ahí vemos que abecea a Arce y choca en el travesaño. Rebota. Y ahí viene un remate del ecuatoriano. Y Estrada de Taquito mete la pelota hacia el arco. En ningún momento hay Oxide. En ningún momento hay falta. No hay absolutamente nada. ¡Nada! Limpiamente el disparo y el gol. Y aquí viene el VAR. Hay tres personas mirando las imágenes. El árbitro que todavía se pone ahí con el juez de línea. O con el cuarto hombre. No sé quién será ese pata. Pero ahí están los dos mirando la jugada. ¿Qué hacemos para anular este gol? ¿Qué hacemos? Ya nos dieron la orden. Si no, nos meterán en la congeladora. ¿Qué habrá pasado ahí? Y le anulan el gol. Incluso el comentarista dice que el gol es legítimo. Que no hay ninguna infracción. Y ahí ven el tiempo. Minuto 27 con 37. Y aquí viene este sinvergüenza. Esta basura. Este árbitro. Que aparte de seguir órdenes. No tiene moral. En el minuto 27 con 48 decide. Ya pasó exactamente 10 minutos. Para poder anular el gol. Para poder darle respiro a Botafogo. Y para tumbarse moralmente a la liga de Quito. Porque como ya dije. El fútbol es psicológico también. Estos golpes. Estas decisiones. Te bajan. Te bajan. Te desmoralizan. Te desconcentran. Y vienen y te meten el gol. Porque después a los 3 minutos. Viene el gol de Botafogo. Y esto no puede ser. ¿Hasta cuándo? Entonces ¿para qué invitan a los peruanos? ¿A para qué lo invitan a los ecuatorianos? A los colombianos. A los paraguayos. Un paraguayo no tanto. ¿Para qué? Si van a hacer esta. Si van a hacer este daño. Estas envergüenzadas. Por no decir otra cosa. Este es el árbitro. Darío Herrera. Argentino. No. Bueno. Acá se habrá ganado por su gran labor. Ya se habrá ganado más partidos en semifinales. En cuartos. Pero ¿qué tal robo? Cuando la tabla de posiciones. Antes de que se juegue el partido. Vemos a Botafogo último. Con 3 puntos. Es por eso la desesperación. Botafogo no tenía por qué empatar. Ni mucho menos perder el partido con la liga. Y no lo digo porque yo defiendo a la liga. Si tú eres de universitario. Porque simplemente. La otra semana va a jugar a universitario con Botafogo. ¿Qué va a tener que ser universitario para ganar ese partido? Para empatar ese partido. Va a tener. Si este gol que es totalmente legítimo. Lo han anulado. ¿Qué se puede esperar de partido contra universitario en el Monumental? Universitario tiene que hacer un gol de qué? De arco a arco. De media cancha. Para que el VAR no la pueda anular. Ese es el peligro que corre universitario de deportes. Aparte de la falta. Los fouls. Las posiciones adelantadas. El árbitro que corta la jugada. Como ya vimos. Como trató el árbitro venezolano a universitario contra el Junior. El árbitro vino con un solo objetivo de que empaten ese partido. Para que beneficien a Botafogo. Para que no se dispare ni la U ni el Junior. Un triunfo de cualquiera dejaba colgado o peligro a Botafogo. No solamente los árbitros juegan a favor del brasileño. Sino que juegan a los rivales. Por ejemplo, en este grupo jugó el empate con Junior que le convenía totalmente a Botafogo. Ahí vimos que pudieron expulsar a Enamorado. Los colombianos empezaron a patear. Era más con... Tenían... El árbitro no le sacaba a la Samaria que tenía que sacarlo. A Enamorado me refiero a la jugada con Britos. Que fue con todo y tenía que tener su Amaria. Y no se la sacó porque esa era la segunda y era roja. Entonces los árbitros juegan así. La temporada pasada también cuando el universitario jugó a la Sudamericana igual. O sea, el universitario... Cuando jugó con Santa Fe en Colombia. Perdió 2 a 0. Incluso vimos esa tarjeta roja que se merecía el colombiano cuando le metió a la mano a Alex Valera. Era roja directa. Pero el universitario como era el más aspirante a poder ganar el grupo. Tenía que meterle la mano. Bueno... Entonces... Esa es la pudredumbre de la Conmebol. Envergüenzada. Y aquí vamos a ver cómo ha quedado la tabla. La tabla ya quedó... Con Junior como puntero. Y Botafogo ya subió al segundo puesto. Con 6 puntos. Y esa era la gran desesperación. Que Botafogo pase sí o sí. Independientemente de Junior. El universitario ya que se mate. Cualquiera de los que sea segundo. O quizá la Liga de Quito. No. Pero lo importante para la Conmebol y para el arbitraje. Es que pase Botafogo. Ya sea primero o segundo. Tenía que asegurarse. ¿Qué pasaba si Botafogo empataba? Porque ahí... Y si le convalidaban el gol ya era un gol en contra. Bueno, ya... Y ya los... Este... Los patas que están a favor de esto. Ya dirían los periodismos. No, que Botafogo igual iba a ganar. Es mentira. No me dice divino. Si igual iba a ganar porque van... Van a la casa de apuestas. Apuestas 100, 200 dólares, 1000 dólares. ¿Sabe qué? Botafogo va a ganar. ¿Qué no hacen eso? No, simplemente de lo fácil. No, Botafogo iba a ganar sí o sí. Aparte si le validaba el gol o no. Pero no es así. No es así. ¿Y qué es lo que se le viene a Botafogo en la Conmebol Libertadores? Le quedan dos partidos. Te visita uno ante el Agúna Monumental y uno ante el calor de Junior de Barranquilla en el Metropolitano. ¿Qué hubiese pasado si Botafogo empataba o perdía? Se quedaba con tres o cuatro puntos. Tendría que haber obligado a ganar de visita en estos dos partidos. Bueno, ya esperemos que Fabián Bustos, Jan Ferrari, Manuel Barreto se pongan moscas y hablen con los jugadores también que este partido es decisivo tanto para universitario como para Botafogo de asegurar su clasificación. Y va a querer hacerlo aquí en el Monumental. Porque es más fácil acá que ganar la Junior en Barranquilla por el tema del calor y todo eso. Entonces ese va a ser el partido clave para Botafogo. Y todos los jugadores tienen que estar concentrados de no provocar, de las faltas, de las desconcentraciones, de no reclamar. Lo que cobró el árbitro, cobró y punto. Ya no hay que reclamar, ya los jugadores tienen que tener eso en la mente. No desconcentrarse porque sinvergüenza van a querer ganar sí o sí de cualquier manera. Y todas estas barbaridades, estos robos, estas injusticias, estas sinvergüenzadas de los clubes brasileños y de la Comebol pasan piola en la prensa internacional. Aquí el Olé de Argentina pone Liga de Quito perdió ante Botafogo y es su grupo, es su grupo, y ni Michi. No hay nada del bar, de los 10 minutos, ni Michi. Otro, dice RPP de Perú. En el grupo de la U, Botafogo venció 2 a 1 al LDU de Quito por la Copa Libertadores 2024. No hay ni Michi, nada de esta sinvergüenzada de la Comebol con el árbitro. No hay nada. Y es bien, aquí en vivo, siguió el partido y pone gol anulado por el VAR. Michael Estrada ha marcado, pero tras la revisión del VAR, gol no sube al marcador. Acá no dice nada de que no debió ser anulado, no dice absolutamente nada. El Comercio de Ecuador. Liga de Quito perdió en Brasil por Libertadores con un VAR protagonista. Acá no habla nada de robo, nada de injusticia, nada de desinvergüenzada de estos equipos brasileños con el árbitro y la Comebol. Nada, o sea, de repente será porque lo sancionarán, tendrán miedo, ¿qué será? Y es su propio equipo. El diario. Liga de Quito perdió de visitante en Botafogo, Brasil, la derrota cayó al último lugar de la tabla de posiciones. Nada más. Acá pone Botafogo, fue superior y se impuso ante la Liga en la Libertadores. Nada de nada criticando al robo por parte del VAR. ¿Y qué dirán los máximos jefes de este torneo? ¿Qué dirán, no? Este, mira, ¿sabes qué? Ya pasó, le robamos a la Liga, aseguramos a Botafogo. A ver, ¿qué dicen los medios? Mira, este diario no dice nada, el otro diario no dice nada. Ya ves, compadre, o sea, nosotros manejamos el fútbol, nosotros podemos anular, manejar los resultados. Nadie dice nada. Ya el otro día se olvidaron todos y aparte tienen miedo de criticarnos, de decirnos ladrones, de decirnos que nosotros manipulamos los resultados en beneficio de los brasileños porque los brasileños traen más gente, más oficiadores y bla, 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 bla. Eso es lo que dicen ellos. No pasa nada, aquí no pasa nada. Por eso la prensa más se dedica a hablar estupideces, a criticar a los más débiles, a los jugadores que juegan mal, a los equipos que la están embarrando, al jugador que está bajo de nivel, que le ha hecho esto, pero cuando se trata de reclamar a monstruos como la Conmebol, se mete en la lengua y no hablan absolutamente nada. Este es el... Bueno, ahí lo dejo. Universitario rumbo a la gloria eterna. Te invito a suscribirte, activar la campanita. Si te ha gustado el video, no te apoyas con un like. Así que es totalmente gratis. Gracias.